¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Y feliz año nuevo a todos! La verdad que nos hemos atrasado bastante a la hora de hacer el informativo correspondiente al mes de diciembre del año 2017. Ha sido muy complicado hacerlo el último fin de semana del mes, puesto que ha coincidido en fin de año. Y esa ha sido la circunstancia principal. Nuevamente, como siempre y como cada mes, vamos a repasar todos los acontecimientos y noticias que han marcado la actualidad durante todo este mes de diciembre. Cosechor La Palma, Cosepal, ha inaugurado su nueva sede en el municipio de Punta Llana. Al acto acudió el alcalde José Adrián Hernández, acompañado del consejero de Agricultura del Cabildo Insular, José Basilio Pérez, que junto a los directivos de esta empresa procedieron a inaugurar las nuevas instalaciones. Este municipio de Punta Llana ha demostrado, una vez más, ser uno de los punteros para las empresas del sector agrícola, generadoras de empleo y sustento de la economía local e insular. Será su nuevo centro de trabajo situado en la costa del municipio. En los últimos dos meses se ha desarrollado en la comarca noreste de la isla el proyecto Formación en Verde, concretamente los municipios de Punta Llana, San Andrés y Sauces y Barlovento, que son los que conforman dicha comarca. Una treintena de vecinos se ha formado en diversas materias, especialmente enfocadas al ámbito turístico. El proyecto que resultó ganador de este programa formativo fue el de Sandra Piñero, contemplando la creación de un punto de venta de artesanía y su venir en San Bartolo, La Galga. La isla de La Palma suma ya siete años perdiendo población, en esta ocasión con una caída de 136 habitantes, en este año 2017 que acabamos de terminar. En lo que llevamos de década, la isla Bonita ha perdido algo más de 5.800 habitantes. Así lo demuestran los datos publicados el pasado viernes por el Instituto Canario de Estadística. Fue una tendencia que comenzó en 2011 cuando había 87.163 habitantes. Ahora mismo La Palma cuenta con 81.350. Pese a que el dato es negativo, hemos finalizado 2017 con la menor caída de habitantes de la última década. La Palma junto con Gran Canaria son las únicas dos islas que registraron pérdida de población, mientras que el resto crece, aunque en la isla de La Palma solo ha habido datos positivos en cinco municipios, Breñahal, Breñabaja, Los Llanos Aridane, El Paso, Tijarafe y Punta Llana. Este último ha sido el que más ha crecido de la comarca noreste y en toda la isla. El Ayuntamiento de Punta Llana adquiere los terrenos anexos al casco urbano, formalizando la compra de los 1.591 metros cuadrados de solar anexo al edificio del Ayuntamiento. Dicha compra, que asciende a casi unos 199.000 euros, facilitará el desarrollo urbanístico de los próximos años del casco urbano como área dotacional y de servicios. El alcalde de Punta Llana, José Adrián Hernández Montoya, muestra su satisfacción por la adquisición de estos terrenos y su gratitud a los propietarios por la buena predisposición a la hora de llevar a cabo la compra del terreno. Pues ya muy pronto se descubrirá cuál será el proyecto que se instale en dichos terrenos. Tras el excelente resultado de los programas formativos el pasado año 2017, Punta Llana va a comenzar el 2018 con este importante programa de formación en alternancia con el empleo, que es el PFAE, que formará a 15 personas mayores de 30 años del municipio en el área profesional de jardinería. Dicho grupo prestará servicios para el embellecimiento de las zonas ajardinadas, el mantenimiento y la creación de zonas verdes, así como espacios creativos para el disfrute de la población local, siendo esto un atractivo para el turismo, todo ello plasmado en un objetivo para que los jardines puedan cumplir con su función de zona de esparcimiento y relación, así como la señalización de las especies, entre otras cuestiones. La residencia de mayores de Punta Llana cumple dos años después de su puesta en marcha, es por ello que se ha elaborado un boletín informativo que ven ahora mismo en pantalla, un boletín informativo del centro para dar a conocer y divulgar entre los vecinos su funcionamiento y cómo es el día a día de nuestros mayores en las instalaciones, gracias a su personal por el esfuerzo, trabajo y dedicación. El Ayuntamiento de Punta Llana convoca de nuevo las ayudas al estudio. Estas ayudas están dirigidas a estudiantes universitarios, ciclos formativos o estudios superiores que cursen estudios fuera de la isla y que residan en el municipio de Punta Llana. Tendrán que presentar la siguiente documentación, fotocopia del documento nacional de identidad original y fotocopia de la matrícula de la universidad o ciclo formativo, comprobante de pago de la matrícula y también fotocopia compulsada o fotocopia original de cualquier otro gasto realizado en su comprobante de pago, siempre que esté relacionado con gastos estudio. Desde este martes 2 de enero está abierto el plazo de solicitud. Durante este pasado mes de diciembre, Punta Llana ha estado inmersa en las fiestas de Navidad. Esta casa de PS Televisión les ha ofrecido algunos de los actos centrales de estas fechas. El encendido de Navidad, en el cual estuvimos por primera vez e hicimos un informativo en directo desde allí, que ustedes seguro recuerdan, el concierto de Navidad de la banda de música, entre otros actos y reportajes especiales de estas fechas. Este viernes, Punta Llana acogerá la tradicional cabalgata de Reyes a las 11 y media de la mañana, la más madrugadora del archipiélago de PS Televisión la retransmitirá para todo el mundo a través del canal internacional de redes sociales de Facebook, Google Plus, así como también en su página web. Y como no, también queremos hacer un hueco en este informativo en las llegadas del Año Nuevo en el mundo. Estas son algunas de ellas. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya saben, tienen una cita con DPS Televisión este viernes por la mañana. Bueno, y un apunte más que queríamos hacer. El Día de Reyes también estará abierto el Mercadillo del Agricultor, pero sin ir más lejos también lo estará el Día de la Cabalgata. Pues así terminamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!